Los problemas de seguridad, de inseguridad y de violencia. Esta noche un grupo armado atacó las instalaciones de la Policía Municipal de Villagrán, en Guanajuato. Se reportan tres policías muertos, otra vez policías muertos, un herido, y se habla de al menos cuatro elementos que se llevaron estos hombres armados, se llevaron a cuatro personas. El ataque ocurrió por ahí de las ocho de la noche, minutos después de que se reportara un bloqueo a unos kilómetros de ahí. Un tráiler fue quemado y dejado en la comunidad de Sarabia.